Puro ritmo y sabor con los pescadores Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, va acá, enseguida tú verás Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé ¿Pues qué será? Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, va acá, enseguida tú verás Era pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Hoy Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Ay, pa' que tú goces, pasito tum tum Nadie la conoce, pasito tum tum Oigan esta cumbia, pasito tum tum Hoy, hoy nomás, gozando la cumbia Con los pescadores y chaparros y tacheneguen Ay, sup, sup, pasito tum tum, pasito tum tum 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 Pasito tum 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 Pasito tum tum tum